vaya bicho ya no hay tiempo que perder la lista para tu búsqueda está lista para tu búsqueda está lista para tu búsqueda lista y es lista lista como que no voy a estar listo y clink vos te pasas para el grupo de la pupusa pupu pizza y dejemos a paternal solo y la chiquita no es que la negra dice que a donde ha cocinado cuando ha cocinado a esta acompañada y ha explicado que no se va a cocinar dice que se echaba una pupusa por allá otra por acá otra por acá seguramente seguramente hay que hablar con una si se defiende de sabores a lugares de todo tamaño yo traigo una nueva pupusa cuáles cuáles chufles es una cosita que parecen así como que son bueno entonces vamos a la obra vamos a ver cada quien a preparar una estación de cocina les recomiendo todas con el pelo todas con el pelo amarrado yo creo que la cancha ya está limpia barrida ya ya está listo para cada quien traigas una mesita por favor pareja allá a la cancha ya vamos a estar todos ya a cocinar con tu pareja cuál te tocó yo no con este me tocó pues 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 yo tendría que haber aprendido desde el tiempo los errores se aprenden y esta blusa así es o esto tiene que ir acá no que qué especialidad pues y consiguieron el papelillo y mira a ver fueron al mercado del gobierno no no fueron al mercado del gobierno fueron al mercado normal a ese fueron no pero yo digo al nuevo que supuestamente que dan que pone como unas carpas y gracias esta es la que ponen como emoji va para representar que yo esto es como llama durazno durazno melocotón pero pide que nunca ha comido no yo ordenado ordenado chivo limpio y está rico como se llama ese melocotón durazno yo confundo yo confundo el durazno y el melocotón yo tengo un melocotón yo tengo un melocotón este si parece mire 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 lo ponemos así mire como que es una gallina como que es un tunco el melocotón yo tengo uno de estos esto y este salió jajaja yo pongo uno de estos quiero ver pero el color el color tiene que ser así mire este será que puedo llevarme el carrito el rojo ese no hombre vos para lo que vas a traer ahí en la atarraya lo traes 5 la más no mucho son 5 pupusitas como vas a hacer una por pupusa 5 a 10 máximo 10 pero con 5 más que suficiente yo le voy a hacer 2 especialidades que es la que son 2 ideas mía la primera ahora ven y después yo no lo traigo mire ¿cuándo puedes sacar? 5 vaya ya pues mire la especialidad que yo tenía tengo pensado hacer sería mi idea sería 5 porque la carne no es demasiado y no con unas 3 está bien ajá hacer la cocida una luego de cocida de quitarle todo las espinas y todo y luego en medio sofreírlo y luego hacer la pupusa la otra es se deshace se deshace toda la carne por eso pero la otra es la otra es en realidad sacar cabalitos la lonja de carne luego la carne bien picadita luego la carne sofreírla es que el sabor que nos da la cebolla con la con el tomatillo son fritos ahí también tomate creo yo ese ¿cuánto? puede ser la manera correcta margarina mar obviamente mar mar pero la grande dice mal margarina pero igual con dos tirapias grandes es suficiente Julio no 5 vaya este las otras me las puedes dejar a mí claro a dos se cuenta la llena te llevo a todas las bichas a hacer enojar ahora vos diablo a todas las bichas a hacer enojar bueno vamos a ver vamos a preguntar Jennifer por ahí me dicen que vos estás bien brava ahorita no dije al diablo que no quieres trabajar con él él no quiere trabajar conmigo por ahora yo lo ando pregando más para que enoje ¿qué pasó? y él dice que el sol el sol lo va a hacer ¿qué pasó? ¿qué pasó? me dijo no se te preguntara si ocupaban a dudas ah con la pupu pizza puedes ayudar ay catalinga pero ya digo creo que tienes bastantes cosas que hacer ¿qué hora? o no ahorita voy a almorzar a dudas y después yo tengo bastantes cosas que hacer ah ah mira así como que necesitan más ayuda yo siento que no porque como están en pareja y es responsabilidad de ellos aparte de eso los que van a hacer la pupu pizza son las más responsables y todas como pe y la norma pero si van a hacer pupusas para que coman todos porque por ejemplo la planta ya sí no pues así en general para todos no porque van a hacer muchas pizzas muchas para hacer las pupusas o sea si quedan fatal vamos a comer fatal si coman buenas si quedan buenas vamos a comer bueno o sea te voy a aplicar las pupusas que van a hacer cada uno entre 5 y 10 pupusas esas van a hacer para el público presente que quiera o sea vos la gladi la mexicana la llane y todo el que no el que no vaya a entrar a la competencia que vamos a hacer nosotros vamos a probar ustedes ajá y los bichos prácticamente no van a probar nada porque saben que ellos si van a una competición y si se ponen a probar y comer durante se van a llenar entonces prácticamente esas pupusas que van a hacer ellos si acaso la prueba de ustedes pero si no sirven me va a dar un curso mira ahorita soy tan delicada que con curso te me debo a desaparecer te va para me voy entonces me voy mucho cabrón más de una libra una libra para que me dijo la muchacha así que váyanme porque le pasaban dos caritas y me regaló más de la libra y cuánto de la grasa cuatro dólares te van a hacer el curtido no más cuatro dólares no yo digo a grato pero mucho por qué para los chicharrones quedará más rica como como la carne de cerdo de la grande aquella que está allí no porque el chicharrón chicharrón tiene que ser lo guardamos y después se puede hacer chicharrón después lo hace chicharrón con pey lo puede hacer lo vamos a guardar ahora qué voy a hacer 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 cuando tenga un cuchillo voy a darte un beso qué voy a hacer voy a sacar esto de aquí la carne aparte va la carne aparte va pero la peor no van a congelar porque esa carne ya estuvo mucho tiempo fuera ya ah ok allá ah al lado que anda ahorita ¿cómo sabe el maíz que? el maíz que ah la gallina lo comen a y los perritos a la sopa en ba ajá enộn no crees que bien me caes niña gorda depende me acorda y eliminar que hablar como seriamente pero sinceramente así decirle aquí a la gente del 4k no cocinando ni nada a la gente del 4k especialmente eric warner que mira los vídeos cuando vas a bajar de peso pero sé sincera ahorita te digo que te vas a pensar te juro que ni valor tienes porque vos sabes de qué pero si tienes actitud te pesas yo quiero ver a 100 días normal más que ni comiste porque dijiste que la comida de pobre no era para antes cuando ella era pobre cuando era pobre como dijo ella ella le gustaba comer frijoles con arroba y ahora fíjate que voy a poner una queja hoy el almuerzo fue frijoles con pero no eran frijoles normal sino que como aquella sopa que te habrás cuando hicimos la inauguración de tu casa que hicimos ahí que la hiciste así con verduras y carne vaya esa sopa de pobres que vos no preparaste esa vez que yo sinceramente no me gusta ese tipo de comida porque lo siento muy 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 pobre muy pobre la siento yo va para para mi gusto yo prefiero comer huevo picado y tortilla esa es mi comida de pobre favorita pero no frijoles recién hecho pero comí hola tía llanes hola tía llanes y comí comí porque no había nada más y se me olvidó hacer huevo y y cuando la probé dije yo jugué que rica está la comida porque la hizo la gladi la sopa no la hizo la mexicana entonces si la ya la gladi la hizo entonces estaba rica 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 y más que la tenía carne de hueso de res de la rica de pajarito todavía y estaba riquísima y entonces llegó la nayeli y dijo ay no yo no voy a comer porque esta comida han hecho y yo no como porque es que esta comida para pobres para la gente de la calle y no quiso comer que le podemos decir allá pero brava baja y no tenía hambre